Música Los enfrentamientos continúan entre el ejército de Colombia y las disidencias de las FARC. Hay que recordar que en la semana anterior el presidente Gustavo Petro decidió suspender ese es el juego que se tenía con el estado mayor central de las disidencias de las FARC. En su momento fuentes militares confirmaron a Infobae Colombia que dicha decisión no fue de total agrado dentro de la institución y es que todos los permisos que fueron autorizados para Semana Santa tuvieron que ser cancelados. Esto como parte del plan de contingencia para poder combatir cualquier arremetida por parte del grupo armado. De esta forma la semana mayor se ha visto plagada de confrontaciones entre el ejército y los grupos ilegales, vistiendo de miedo las celebraciones en cada una de las regiones del territorio colombiano. Por ende, en horas del mediodía de este jueves 28 de marzo, el ejército nacional reportó fuertes combates en el área rural de Argelia, Cauca, entre las tropas del ejército e integrantes armados de la segunda marca Italia. Pues según la institución CAST-13, los enfrentamientos han dejado hasta el momento 5 integrantes muertos del grupo incidente. La ofensiva contra este grupo armado continúa y se podrían reportar más neutralizaciones después de realizar las verificaciones y registros en la zona, señaló el ejército. En este sentido, que el pasado miércoles 27 de marzo se logró la desarticulación de la estructura Carolina Ramírez y estaba afectando a los municipios del sur del Tolima. Es importante resaltar que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes de manera forzosa por parte de esta estructura está altamente activa, donde se encuentran menores de 14, 15, 16 y 17 años. Esta estructura está en la región generando zozobra y temor entre la población civil, mediante extorsiones y secuestros, además del reclutamiento de menores de edad. Y bueno lanzas, antes de despedirnos quiero invitarte a que nos acompañes en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar. En estos espacios exploraremos temas fascinantes relacionados con las fuerzas militares de Colombia y otros países de la región. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.